Conoce nuestro proyecto con habilitación urbana aprobada, Nuevo Norte. Invierte en tu futuro y el de tu familia. Vive en la mejor zona de Huaral. Aprovecha la oportunidad y separa tu lote pagando en cuotas desde 309 dólares mensuales. Visítanos, estamos ubicados en el kilómetro 7.6 de la carretera Lima-Huaral. Somos Inventiva. Vive diferente, vive mejor.